¿Estás organizando una fiesta y aún no eliges tu vestido? ¿Quieres llegar en limusina, tener una sesión de fotos profesional, entre otras cosas? King Tatein trae este concurso para ti. Los premios valorizados en 6.000 soles son Una mini notebook, un vestido para tu fiesta, luces, portada de firma, salitas lounge, una limusina, maquillaje y peinado, hora locas, tratamiento dental, sesión de fotos e invitaciones. Todas nuestras lectoras pueden participar. Solamente tienes que mandar un email a eventos15teens.com o llamarnos al 263-2676. Luego deberás adquirir uno de nuestros packs en las oficinas de King Tatein que consta de una revista y un planner a tan solo 20 soles. Aquí te tomaremos la foto que se da el concurso y se te asignará un número con el cual vas a participar. ¿Quiénes ganan? Van a clasificar 5 participantes que tengan mayor me gusta en su foto oficial del concurso. Estas 5 finalistas recibirán un premio y el puesto en el que quedan será también por votación a través del Facebook hasta el 14 de octubre. Las inscripciones son del 1 al 31 de agosto. Las 5 finalistas se presentarán en la Expo King Tatein con una genial coreografía. Saldrán en un reportaje en la web de la revista King Tatein y en la edición número 18 de The Magazine. Suerte a todos. La inflazione La inflazione La inflazione La inflazione La inflazione ¡Suscríbete al canal!